Emigrar a Austria para mí significó una decisión bastante inesperada. Realmente yo no lo pensé mucho, se me dio la oportunidad y un día decidí llegar a este país sin haber investigado mucho y realmente sabía lo que sabían mis amigos músicos, todos los que venían para acá de gira. Sin embargo, yo no conocía a cabalidad muchas cosas de esta cultura y de este lugar. Es por eso que hoy te quiero hablar en este video de 10 cosas que me hubiesen gustado saber sobre Austria antes de haber venido a vivir aquí. Si tú estás pensando en venir a este país o ya te encuentras aquí, estoy 100% segura que esta información te va a ayudar muchísimo. Así que vamos a comenzar manos a la obra. Lo primero sería que yo no sabía que acá se pagaba tanto, tanto, pero tanto impuesto. Todos sabemos que estos son países en donde, bueno, se vive tan bien es porque precisamente los ciudadanos pagamos una cuota mensual para que el país se mantenga como se mantenga y yo 100% de acuerdo con eso, lo pago. Lo que yo no sabía es que la cuota era tan alta y que incluso mientras más ganas, más pagas. Acá tenemos ciertas leyes en donde se establecen cuánto es la cuota que cada quien debe pagar. Las cosas es un tema bastante complejo que les puedo hablar luego, pero realmente yo no sabía esto. Sabía que iba a pagar, pero no sabía cuánto. ¿Y qué es lo difícil de esto? Que si tú no sabes cuánto vas a pagar en un principio, no sabes realmente cuánto te va a quedar para tus planes como migrante. Entonces es muy importante que te asesores y que investigues bien en qué área vas a trabajar, cuánto vas a ganar, para que puedas hacer proyectos a largo plazo y que te hagan estabilizarte en este país. Porque si no, a fin de año, cuando te toque la declaración de impuesto, créeme que te puedes llevar una sorpresa. Así que bueno, ya se los adelanté, no digan que no lo sabían porque por aquí los están enterando los que no lo sabían. Otra cosa que yo tampoco conocía muy bien era el tema del alemán, el idioma local. Realmente yo dije, bueno, yo si no sé así inglés, yo sé que allá lo voy a aprender, voy a irme dando así con el idioma, incluso con el idioma local, lo estudio y ahí voy. Y la realidad es que el alemán es indispensable para poder trabajar en este país. O sea, para poder trabajar más allá que de mesonero, que de limpieza, que de niñero. Incluso en estos trabajos es muy posible que lo vayas a necesitar porque necesitas interacción con la gente. Gente que trabajan aquí en el área de tecnología, con empresas en inglés y viven en una burbuja tranquilos. Ahora, ¿qué pasa? Si tú quieres establecerte en Austria, si tú quieres sacar una nacionalidad algún día, si tú quieres sacar papeles, ir al magistrado, todo te lo van a dar en alemán, el idioma local. Y esto es algo que al principio muchas personas subestiman. ¿Se puede? Sí. Ahora, ¿qué debes hacer? Simplemente poner de tu empeño y estudiar. Otra de las cosas que yo no sabía y me llama mucho la atención hoy día que ya tengo años acá, es que cómo es el tema de los alquileres de vivienda acá. Realmente, bueno, incluso en nuestros países, en Venezuela, es bastante difícil conseguir. Pero es que acá en Viena, que es donde yo he tenido la experiencia, realmente es súper complicado conseguir un alquiler decente a un precio decente y extra que te escoja. Yo por lo menos para vivir en este apartamento, que lo amo y espero comprarlo algún día si me lo venden, este apartamento es una belleza y realmente se postularon no sé cuántas personas, hacen un concurso, tienes que entregar tu currículum, cartas de recomendaciones, cosas de tu loan set, tal que sería eso de lo que pagas al trabajo, al seguro social, cuánto ganas, una carta de motivación, te hacen una evaluación, te comparan con otras personas que se están postulando para el apartamento y escogen al mejor. Nosotros nos postulamos a muchísimos y no nos escogían. Y esto no nos pasó en este apartamento. Yo tengo 8 años viviendo en Austria y lo he pasado en infinidad de veces, tanto por habitaciones como por apartamentos. Sí que hay apartamentos que son un poco más fáciles porque, bueno, los dueños lo alquilan ellos directamente y, bueno, ellos hacen sus deals ellos mismos. Ahora, por lo general, si lo consigues como yo a través de inmobiliarias o publicaciones así de empresas, van a hacer un concurso porque ellos necesitan saber que la persona que están metiendo es fiable. ¿Y qué pasa? Algo que deben saber y lo hacían enterar en este video es que cuando somos inmigrantes, debido a que no tenemos una visa, en mi caso, como yo llegué, no tenía una visa, iba a adoptar a la visa estudiante, no tenía un trabajo, era estudiante todavía, recién llegaba, ellos no te pueden alquilar un apartamento porque tú necesitas comprobar que tienes un salario y unos comprobantes de pago. Entonces, claro, te piden que si un austriaco sea tu garante, que si no sé qué y cosas así. Esa ha sido mi experiencia personal y, realmente, yo no sabía que iba a ser tan complicado. Claramente, esto hace que tú quieras vivir, entonces, en habitaciones o compartiendo apartamento con alguien que ya tenga el contrato, pero, bueno, es algo que es bueno que lo tengan en cuenta porque es una realidad de este lugar. Otra cosa que me hubiese gustado saber, Dios mío, es que simplemente mi título no iba a servir acá. Literalmente, yo como abogado, es como que no existe, no existe en Austria eso. Para uno poder trabajar acá en Austria, dependiendo del tipo de carrera, tienes que ver si tu carrera está regulada o no en Austria. Es de libre acceso en el ejercicio de tu área. Por ejemplo, alguien que hace apps, alguien que programa, alguien que hace diseño gráfico, es algo libre porque no necesita saber de leyes de aquí, de cosas de aquí, sino que tu experiencia de allá, te la validan aquí, depende de la empresa, y es más internacional. Hay áreas que son bastante más cerradas. Ingeniería, medicina, leyes, incluso hay trabajos que ni siquiera es que uno se lo imagina. Hay áreas, no sé cómo explicarles. O sea, que el Estado dice, tú necesitas una licencia para eso, tú necesitas y tú dices, pero ¿por qué? Y eso yo no lo sabía. Claramente, en mi área sí lo sabía. Pero yo dije, bueno, soy abogada en Venezuela, ya ellos van a saber que estudié 5 años y algo me va a servir, así sea para ser asistente, para lo que sea. Y no es así. Hay que hacer a veces estudios nuevamente, exámenes, re-válidas, para que te puedan permitir trabajar de eso. Por ejemplo, los psicólogos tampoco. Ellos tienen que hacer unos exámenes, unas materias en la uni, para recién después tener el certificado de la universidad, un diploma por la universidad, y poder ejercer posteriormente. Otra de las cosas que tienen que saber es que acá necesitas un permiso para todo, si eres inmigrante y no tienes un pasaporte europeo. Realmente es una de las cosas que yo, como inmigrante, como venezolana, y que ya estoy pronta a obtener la nacionalidad austríaca, espero algún día que cambie, no solo en Austria, sino en el mundo entero. Como estudiante, tienes acceso a trabajar acá solamente como máximo 20 horas previo, permiso aprobado por el AMS. Entonces, ¿qué sucede? Si tú vienes y quieres trabajar, primero tienen que pedir un permiso que tarda hasta tres meses, y recién cuando te lo prueban es que puedes empezar en esa empresa. Muchas empresas no quieren contratar extranjeros, estudiantes, porque necesitan ese permiso previo. Entonces, no van a esperar tres meses, habiendo cientos de europeos, que pueden empezar literalmente mañana. Y así mismo pasa con las visas, gente que consigue trabajo de visa a trabajo, venir para solicitar otro tipo de visa. Incluso la visa familiar de un europeo, de un austriaco, tarda. Entonces la gente no lo sabe y quieren trabajar, consiguen trabajo, le dan contrato y después las empresas los multan por haberlos contratado sin tener una visa que les permita trabajar. Esto es un tema muy profundo que podría explicarles de materia legal. Si están interesados, me pueden dejar sus comentarios por acá abajo. Pero realmente yo no sabía esto. Claramente son temas legales que uno los va aprendiendo con el tiempo. Pero bueno, es bueno que ustedes lo sepan para que vayan haciendo su plan y su estrategia para poderse estabilizar en Austria. Vamos con la siguiente. Algo que es súper importante. Yo no sabía cuando llegué a vivir acá que yo tenía que mantener... ¿Cómo decirles? Yo vine con visa estudiante. Entonces, yo no podía parar de estudiar porque el día que dejara estudiar ya no podía tener visa estudiante. Y esto suena fácil. Ay, ya sé, pero es que es lógico. ¿Qué crees que vaya? Yo los veo por ahí algunos comentando. Es que, señores, hay realidades que uno no puede descartar. Depresión. Yo no he sufrido de eso, pero como abogado hoy día en Austria he podido ver a cientos de personas... Bueno, no cientos. Muchos clientes que no llegan al bufete que no han podido renovar visa por temas de depresión porque es que, de verdad, estar encerrados, el tema de los estudios solo, la gente empieza a sufrir de problemas emocionales y no digo solo latino, esto es a nivel mundial, pero estoy dando un ejemplo porque aquí es donde vivo y luego no pueden ir a clases. También sucede en personas, nos ha pasado gente que se le murió el papá, un familiar, tuvieron que viajar a sus países un tiempo y resulta ser que no pudieron seguir los estudios durante dos meses y por eso reprobaron un semestre. Al no hacer la cantidad de horas mínimas o de créditos mínimos que pide el Estado para la renovación de la visa, entonces esas personas no pueden renovar visa y no pueden tener ya un estatus legal en Austria y se tienen que ir. Esto es otro tema de materia legal que les podría hablar si les interesa, pero, en fin, hay una cantidad mínima que se establece legalmente en la que las personas deben tener para poder renovar visa. Si eres visa de trabajo, debes mantener el trabajo y otra serie de requisitos. Entonces, son cosas que uno no sabe cuándo emigra y a veces, no, ahorita ya no quiero ir al trabajo, ahorita ya no puedo ir a la uni, no sé, me busqué un novio y me enamoré y no fui más a la uni, estoy viviendo la vida y después se quedan en el aire. Entonces, estas cosas yo no las sabía, no me sucedió nada malo, gracias a Dios, pero yo simplemente no sabía. Tenía que estudiar cada semestre, cada mes para yo sacar los créditos mínimos que pedían para renovar la visa y a veces se me hacía puesta arriba para serles honesta porque si no sabes alemán bien y eso, estudiar en una universidad en Austria, en alemán y demás, sacar créditos es algo bastante cuesta arriba. Pero bueno, como siempre les digo, si usted quiere, usted puede y yo lo logré y si yo lo logré, usted lo puede lograr. Así que vamos con la siguiente. Otra cosa que tampoco yo sabía y ni me imaginaba era que hacer amigos acá no iba a ser tan fácil, incluso amigos latinos, incluso amigos de tu propio país, de mi caso Venezuela o gente local, austriacos o europeos. Llegar a que te inviten a una casa a ir a tomar algo es algo que va mucho más allá que no acostumbran acá a la primera como nosotros los latinos es vamos a tomar, sí, tal, está ahí, quiere venir, vente, vente. Eso acá no es muy común. Entonces, llegar a entablar una relación profunda con unas personas, un grupo acá es algo que muchas veces se puede hacer bastante difícil. En mi caso personal, yo mis amistades que tengo acá he aprendido como a ser bastante selectiva. Tú tienes que ganarte la confianza en los locales para que ellos de verdad te puedan llevar a tu casa. Pero sí, tienes que poner un poquito de tu esfuerzo para hacer amistades porque no es así tan fácil como en nuestros países. Para ir casi ya culminando, señores, les quiero comentar que otra cosa muy importante y que yo no sabía cuando llegué a vivir aquí y la verdad es bastante lógico es que los locales son los que te pueden impulsar hacia arriba. no sé si está bien dicho, son los que te pueden jalar para que tú prosperes y crezcas. Si bien, aquí hay mucha gente de nuestros países que ya tienen años acá, les va muy bien, o sea, no sé, gente que tiene unos cargazos y sueldazos y ya tienen sus casotas y todo y familia estable. Realmente, las personas que tienen acá años, generaciones, viviendas, no sé, dinero, contactos, el idioma, son los locales. Entonces, es muy importante que hagas contacto con gente de acá para que tú así puedas interactuar con la cultura, conocer más del idioma y hacer buenos contactos porque en Austria todo se maneja por contactos, se los vengo diciendo en los últimos dos videos y esto es una realidad. Mientras más avanzas a nivel profesional en Austria, más te das cuenta que es así. Claramente hay áreas donde ni te das cuenta por qué, pero normalmente acá ellos son los que tienen los contactos y es lo más lógico del mundo. Si un, no sé, un americano va a mi país recién llegado, ¿quién va a tener los contactos? Si él empieza a buscar puros americanos, bueno, ellos de verdad que tienen contacto en todo el mundo, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Yo que vivo ahí, que tengo no sé cuántas generaciones ahí, claramente yo voy a tener contactos, voy a tener una estabilidad porque es mi país. Entonces, siempre lo mejor es buscar gente local para hacer amistad, para entablarte, para avanzar, porque realmente es la gente que más te podría ayudar a avanzar. Y la última, pero no menos importante, señores, es que los idiomas son vitales, que aquí la gente te habla tres y cuatro idiomas y yo antes creía que bueno, voy con algo así machucado de inglés y la cosa va a fluir y la verdad es que cuando tú ves niños, hijos de latinos, por ejemplo, te hablan inglés, español, alemán, tal vez francés, en los colegios enseñan francés, en algunos, entonces es como wow, claro, entonces cuando uno llega sin hablar los idiomas o apenas aprendiendo, entonces la cosa es un poquito diferente para una, la realidad. Entonces chicos, nada, yo en este punto no me voy a extender mucho, lo que sí les quiero decir es que todas estas cosas que me hubiesen gustado saber, si bien no son como, algún día les voy a hacer un video de lo que ahora sé, cosas positivas y eso, pero creo que es importante que ustedes también sepan la realidad de migrar a Austria para que se preparen, siempre véanlo con el positivismo, wow, ya sé que esto es así, entonces me preparo, wow, ya se dice esto, entonces voy a investigar un poco más para ver cómo es, porque realmente chicos, no hay nada peor que llegar a un país donde no te informaste, no supiste y te llegó por sorpresa cada noticio, cada situación, infórmate, asesórate, investiga, ve videos de mi canal o de cualquier otro y sí, infórmate, esa es la clave de todo, sigue adelante, no pares, estudia el idioma y verás que todo te va a salir bien si tú te lo propones, pero no te distraigas en el camino. Estas son algunas de las cosas que me hubiesen gustado saber, hay muchas más, tal vez les hago otro video como tras 10, más adelante, comentenme por aquí cuál ustedes ya sabían o ni se imaginaban y si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden contactar por mi email y si quieren, o mis redes sociales y si quieren asesoría personalizada para emigrar a Austria, por ejemplo, una visa, alguna situación legal que tengan en Austria, me pueden contactar a través de mi email para agendar una cita personalizada, legal, sobre tu trámite migratorio. Recuerden que trabajo en Buffet de Abogados, así que por ahí estamos a la orden para todos ustedes, mis amores. Sigan adelante con sus sueños, nos vemos en un próximo video de la siguiente semana. Los quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego.